Yeah, 2016, Noel Re, Shelly, yeah Deja mi voz loir para ir marcando mi terreno Prefiero hacerlo solo que con falsos y lo ajeno Y vaya conexión porque se juntaron los buenos México y El Salvador vienen a soltar su veneno Me entreno y acabo con los MCs payasos Pero tampoco me clavo porque luego yo no avanzo Es claro porque no quiero dar un paso en falso Y termine en aquella esquina muerto por varios balazos Milazos entre corazón plomo y la libreta De una noche nublada salga esta letra correcta Olvidar lo pasado también mi vida imperfecta Y digan el güey Rizela que en letras si se la fletan Y digan el güey Rizela que en letras si se la fletan Amando con tonterías si se trata de mis rimas Y se viene a hacerlo real sin necesidad de tarimas Se me viene o soy sonado que en rimas gaste saliva Pero mantengo mi fe que hoy en día estaré sonando arriba Y es obvio la envidia viene de los que no pueden Y por eso critican y dañan gente que quiere En amigos están cerca pero esos pocos lo entienden Y te chingan toda la vida por tener lo que no tienen La ley de la vida que te chingas o te acoplas Y prefiero yo chingarle entre estas bases y las notas Le gloria el sentido tocando una, dos, tres bocas Pero quiero más victores ya que tuve mil derrotas Y ves como quiera lo hago no hay un tema Te hablo de mi vida luego saco mis problemas Con diferentes ritmos por eso mis monofrenan Este loco de escobedo que le gusta aventar crema Ni pedo pues prefiero relajado No torturarme con cosas del pasado A callarla ya estoy acostumbrado Pero yo sigo en lo mío aunque cosas ya me han costado Arranco sin miedo a estrellarme Hago las rolas que no quiero ser alguien Quien haga rap por ser famoso No es un rapero es solo un hombre con sueños rotos Crema lo que te tiro a la cara Disparo balas que son palabras Taladran profundo directo a tu alma Dejando inerte tu conciencia humana Soltando veneno con el ricam tú Suenan latinos tremendos en tu puff No aparente ser bueno aquí no encajas Bombo y caja y la pluma se relaja Subo como el humo consumo como el cigarro Tengo las rimas sin buscarla en diccionario Refuerzo el léxico pero no compare Porque puede rimar pero no hacerlo con clase No muerde el perro que me ladre Ya saben que el que mucho habla poco hace El extraje haces bajo el traje Y se quedan con la cara de maje Hago rap puro no soy deshonesto El shellac pero antes el zoreco Derribo, derribo, humillo, elevo, tranquilizo Raperos sin revistas Raperos sin revistas Huelri Cantú México, el shellac, el salvador Pa' que te quede claro mijo Rap que no tiene fronteras mijo Allí, allá, 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 allá Ahora, allá, 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 español Gracias.